¡Suscríbete al canal! 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 El otro tema con esto de los Hipwits Zone es el siguiente, y es que, bueno, quiero estar trayendo los Hipwits Zone, pero quiero hacerlo a manera de un poco más de temática, y es el siguiente, es el hecho de que no solo me compartan su contenido o demás, de eso no hay problema, ya hay gente que lo hace y se le agradece, y se me ha olvidado darle agradecimiento. Creo que voy a dejar como comentario extra, o como decir gracias a esta persona, X o Y, o que los visiten a este sitio y demás para que así me apoyen con lo siguiente, eso ya depende de cómo quieran hacer las cosas. El detalle es este, que, bueno, vaya, ¿qué es eso? Bueno, el detalle es el siguiente, es estar checando varias cositas dentro del que viene siendo esto. Bueno, en serio, son cositas que voy a estar checando dentro de lo que viene siendo esto de los Hipwits Zone, pero bueno, eso ya es muy aparte. ¿Dónde lo vi? Bueno, creo que estoy encima de él. Y, en serio, son cositas que voy a estar trayendo ya dentro de, y bueno, muchos me esperan para lo que viene siendo el especial Hipwits Zone número 100, y muchos dirán, ¿por qué el especial 100? Bueno, alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces un Hipwits Zone del número 100? Bueno, no del 100, pero me dice, oye, ¿por qué no haces un super mega compilado de Hipwits Zone para el... Para que así se haga algo así, tipo, ¿cómo decirlo? Ay, se me olvidó el nombre. Un especial de una hora super compilado de Hipwits Zone. Y me gusta la idea, sí, pero ya la tenía desde antes esa idea, no quería arruinar una sorpresa, pero bueno, ya que lo están comentando, lo quiero dejar así para que yo lo llegue a comentar más al rato, dejarlo como un especial de 100 videos, una hora, y sea una locura. Obviamente va a estar compilado de música, animación, anime, etc. Obviamente en el número 100 va a haber saludos al final, comentarios y demás. Como siempre, cada 5 videos de los Hipwits Zone va a haber comentarios, así como lo que pasó hace una semana con el Hipwits Zone número 75. Sí, número 75, sí, número 75, que allí hice mis comentarios de hacer otra cosa y bueno. Bueno, hice allí mis comentarios de referente a cada cosa y demás. Yo espero si tenga buen recibimiento, porque si no, pues, bueno, ¿qué se le puede hacer? ¿En estar encima de esa cosa? Bueno, en todo caso, bueno, ya es cosa de lo que llegué a traer más adelante. Sí, son medio cositas que se están dando aquí dentro del canal, está teniendo buen avance esto, por el simple hecho de que hay gente que se está suscribiendo a cada rato. Creo que otros ya, los que te suscribieron al canal, se volvieron a suscribir, escucharon comentarios, notas y demás, y eso es genial. De que, hey, ya volvió a Red Angel otra vez con sus Hipwits Zone. Luego hay gente que empieza a decirme, hey, tu contenido es X o Y y está resubido por tal persona de tal y tal y tal. Eso ya lo sé, hay contenido resubido y eso yo no es que diga, ay, me lo estoy robando de... Eh, no, no lo saco, no saco videos de YouTube, bueno, ocasionalmente lo saco, pero solo si es cortito. En serio, solo si el video es cortito, porque así es mejor. No es como para que yo esté así diciendo, ay, sí, me voy a lanzar a hacer todo esto y demás, cuando en realidad no es así. No es que me esté lanzando a decir, ay, es que me estoy robando este contenido de X o Y persona, cuando en realidad no es así. No me robo contenido de nadie y si fuera así, pido permisos que yo le pido a la gente me apoye o le digo, oye, puedo tomar prestado este video y si es aquí, pues, gracias. Aplausos Incluso mayormente lo hago para lo que viene siendo Hipwitsons. Bueno, no exactamente para Hipwitsons, pero sí para lo que viene siendo, eh... ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? No son para Hipwitsons, más bien son para... Ay, se me olvidó el nombre de esta chifladera. Ya me acordé Es para los Que viene siendo estos Videoreacciones Ya me acordé Si, más bien los hago para Videoreacciones y demás En caso de que ya sean videos viejos Ya nada más hago mis cosas y demás Si, nada más hago eso de lo que viene siendo Videoreacciones, no es necesario que esté peleando El contenido y demás Para eso está en Youtube Para que se comparta, se vea Y se pida permisos De estarlos viendo Porque luego hay cosas que Luego se pone feo Y hay reclamos de Todo a todo Cosa que no le agrada A muchas de las personas que están aquí Y se quejan Simplemente se quejan Y es cuestión de No ignorarlos Pero escucharlos sus comentarios y demás El objetivo no es pelear Es más bien Hablar de eso Pero Se consideran muy valientes Porque están detrás de una pantalla Si quieren decir algo Háganlo Pero Sin pelear No hay necesidad de Pelear por eso O algo así No es tu contenido Pero Y no me refiero a que sea Contenido mío O propio Sino que No es contenido de la persona Que está quejándose O reclamando Sino que Es contenido que Se comparte De parte De otras personas Pero bueno Ya saben Cómo son Y de eso No me quejo Tanto En serio No me quejo Tanto Dejo que Todo pase Y si a alguien Le gusta Bien Y si no Pues También Eso ya varía Demasiado En serio Ya varía demasiado Y No es necesario Estar peleando Cosas así Uy A ver ¿Qué encontramos? ¿Solo por una rupia? ¿En serio? ¿Todo eso Por una rupia? Oh Bueno No Ya no me quejo Ya no me quejo Y es que En serio Son cositas Que llegan A pasar Bueno En todo caso Pues Son cuestiones Que se llegan A dar Ya está Y bueno ¿Qué otra cosa Les quería comentar? En cuanto a los gameplays Pues Bueno Como podrán ver Estoy trayendo Lo que viene siendo Sonic Unleashed Y nada más Más adelante Estaré trayendo Lo que viene siendo Como podrán ver The Legend of Zelda The Wind Waker Ya digo Ya casi digo The The Legend of Zelda Ay Se me olvidó el nombre Ah sí Casi digo The Legend of Zelda Twilight Princess Es cuando en realidad No es así Pero bueno Uno se llega a confundir En serio Llega a pasar Bueno Por consiguiente Déjenme ver Son cosas Que uno llega a traer Diferentes Situaciones Eso ya Varía ¿Qué iba a decir? No Una disculpa A veces me Estoy muy absorto A lo que llego a contar Y además que O bueno Más bien a lo que llego a hacer Aquí dentro de los gameplays Lo siguiente Lo siguiente es esto Hagan el pedido Del juego que quieran Ver aquí A través del canal Ya sea de la Wii O de la Gamecube Yo trataré de hacerlo Incluyendo algunos jueguitos Extras Ya es cuestión De ver cada uno Ahorita estoy en tele Y estoy checando Algunas cositas Aquí dentro De las cosas Hola viejo Y bueno Obviamente En el juego Están viendo Que dice Red Angel Porque bueno Así lo puse Y ya Cuando lo llegue a traer Oficialmente Como serie Va a estar con el nombre De Link Para evitar Cosas Si ya me lo sé Y bueno Eso varía ya Depende de las cosas Que vaya a traer Más adelante En todo caso Amigos y amigas Y bueno Estaré haciendo comentarios Y comparaciones De lo que he visto Dentro de los juegos Y demás Eso ya va cambiando Según la perspectiva De lo que llegue a ver En serio Obviamente No voy a traer El juego así De uy Al 100% Porque Por más que quiero Hacer el juego Al 100% Nomás no lo logro Porque me faltan Dos o tres Piecesitas dentro O algo parecido Y es un detalle Otros me dicen Que traiga El juego más editado Pero Ese es el detalle Como es para ti Más editado Sé que con música Y demás Pero El detalle Es ese Si hiciera algo así Sería más un Gameplay Tipo musical Con música Remasterizada O mezclada Para que tenga Mayor Énfasis Y no Escucharían Mi voz Para ellos Tendría que ser Un gameplay De Ya sea Gameboy O algún otro En serio Ay miren Es la niña pato Una disculpa Debería estar comentando Esta Pero bueno Esa es otra cosa Bueno ¿En que estaba? Ah si Las cosas que estoy Haciendo últimamente Pues Me están yendo bien Necesito traer Más cosas al canal En serio Dije que iba a traer Más cosas al canal Pero no he tenido La oportunidad De estarlos Trayendo Por el hecho ¿Cómo se le llaman? Por el hecho De estar algo Ocupado En algunas cosas Además de que Bueno ¿Cómo les explico? También he estado Lo que viene siendo Ay se me olvidó Este detalle Ay en serio Se me olvidó Este detallito De lo que viene siendo El La semana Ay me lleva Permítanme Que esto Me está Comiendo ¿Cómo se llama La otra pieza? Ah la melodía De la voluntad Perfecto Si me acuerdo Si me acuerdo Pero Lo malo es que Ya no me acuerdo Bueno En todo caso Pues trataré De traer ya Más Gameplays aquí Pero No tengo idea De cómo Seguir avanzando Con esto Y no me refiero A los juegos así Sino que Estar ocupado Con otras cosas Dentro de la casa Y demás Me ayuda Además de que Bueno vaya También he estado Un poco Atareado Con los detalles De lo que viene siendo Ah ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay no me acuerdo Tendría que ir a Ya ¿Cómo se le llama? ¿Dónde está Habla el árbol? Deku Maku Deku Como sea Y bueno Son cuestiones Que he estado haciendo Durante esta semana Ocupado Y demás Bueno ya tengo que ver Qué cosas me Tocará Traer más adelante Porque Si Ya Tengo que cumplir Con lo que me han pedido Lo que viene siendo Un gameplay Del Super Smash Bros. Brawl O El gameplay De Sonic All Star Racing No en serio Y Siempre me piden cosas así Bueno no siempre Es la primera vez Que me piden cosas Y Aún tengo que cumplir Con esas Con esos pedidos Que me hacen De Traer Gameplays Y Será un gusto Hacerlo En serio Será un gusto Hacer esos gameplays Que me piden Por el hecho De que Bueno Son necesarios Bueno No exactamente Necesarios Pero si son Pedidos de la gente Que llega a hacer ¿Qué es eso? Bueno ya estaré Checando algunas cosas Pero Eso es cuestión De tiempo En serio Eso es cuestión De tiempo Incluso Bueno ya Descargué Otros jueguitos más Como viene siendo Al juego de Cave Story Entre otros Pero Eso va a ser En su detalle En su detalle Cada quien Y bueno Amigos y amigas Creo que Hasta aquí Sería Todo de Este Detalle De lo que les estoy Contando Toda esta situación Y demás Ciertamente Son cosas Que yo ya Quería contar Comentar Decir Y que Bueno Son cosas Que yo ya Tenía planeado En serio Tenía Cosas Planeadas Que Bueno Aún me falta Traer Hay comentarios Hay comentarios Más Grandes Dentro de lo que Viene siendo Esto Pero Ya es Muy Aparte En serio Ya son cosas Muy aparte De lo que voy a estar Trayendo En serio En serio Y que Básicamente No tengo idea De cómo me vaya A ir Más adelante Pero Yo espero Lo estén Disfrutando En serio Yo espero Lo estén Disfrutando Sin más Por un momento Pues Amigos y amigas Yo me retiro Yo les dejo Este resto Del gameplay Obviamente Comentado Y demás Ustedes Díganme Qué les gustaría Escuchar Más tarde Y demás De eso No hay tanto Problema Yo estaré Escuchando Los demás Sin tantos Problemas Los estaré Leyendo Aquí en la De esta cosa Y Bueno Antes de que Yo llegue A retirarme O algo parecido Voy checando Quienes son las Personitas Que me están Dejando comentarios Dentro de lo que Viene siendo Am Los gameplays Que en serio Ya ni me acuerdo Quienes son O más bien No me acuerdo De los nombres De estas personas Que Bueno vaya Es agradable Es cierto Y bueno Trataré de Aplicarme Bueno Trataré de aplicarme Y demás Con estos Con estas cuestiones Sí Porque tiene que estar En la isla De De X ¿Cómo se le llama? De X La cosa Esta Del Árbol Deku Árbol Maku Árbol Deku Creo que Me perdí Qué bonito Ya me acordé Ya me acordé Y bueno Antes que nada Un saludo A ¿Cómo se llama Este chamaco? Uy no Ahorita no quiero Comprar nada Bien Antes que nada Un saludo A Camilo Escobar Que me comentó El Hewitz Son El Juego de Sonic Unleashed La primera parte Que Bueno Se merece un saludito Me dice Oye Un saludo Soy el primero en comentar X y Y Y Bien Saludos mi amigo El otro es 111 O 111 En serio Que Bueno Este chico me dice Métale más edición bro Que sería mejor Para tu canal Y corta las partes En las que te trabas Amigo El motivo En la que me tardo Bueno En la que me trabo No es por el hecho De que Bueno No lo voy a cortar Porque si corto Va a estar Perdiéndose una parte De lo que viene siendo El gameplay O se escucharía Un poco mal De por si Ya con los pequeños cortes Que hago Dentro de Del gameplay Para que no se Escuche tan mal O que el audio Se desplazó Un poco Al Al del video Pues ese es el detalle No quiero que se pierda Tanto El siguiente Es ¿Cómo se llama? Nani25YT ¿H? ¿A dónde llegué? Bueno Un saludo A Nani25YT Que Creo que me equivoqué De isla Bueno No importa En todo caso Pues a disfrutar De la isla Se ha dicho Un saludo Un saludo A Nani25YT Por dejarme tu comentario Diciendo Sonic and Esteroides Estaba madrísimo Hijo de toda su Bueno Ya se sabe en el meme Bueno En todo caso Amigos y amigas Yo seguiré Jugando un ratito Más aquí En The Legend of Saldate Wind Waker Obviamente Estaré haciendo Un par de cositas Más extra Y yo espero Estén disfrutando De su bonita Día Tarde o noche A la hora que Estén llegando A ver esto Y antes que nada Me disculpo Por el corte Que hice Tan abrupto Del gameplay De ¿Cómo se le llama? Sonic Unleashed Me llegó la familia De repente Y yo no pude Hacer Nada ¿Hachis? ¿Dónde se me fue Más carón rojo? ¡Ey! Ya lo perdí Y bueno Sí Me disculpo De antemano Por Ah Allí estabas No te me vayas Sí Allí está La isla Del árbol Y bueno Me disculpo Por hacer el corte Tan abrupto Del juego Bueno Si tienen que Comentar alguna idea O algo Para que el canal Mejore O algo así Será un placer Escucharlos Bueno Más bien leerlos Mandarles un saludo Aquí a través de Un pequeño gameplay Y bueno Sin más por un momento Amigos y amigas Yo los dejo Con el resto De esta bonita música De The Legend of Zelda De Wind Waker Yo espero que Las cosas salgan mejor De aquí en adelante Y que esto Que estoy comentando Sea mejor para ustedes Y bueno Si quieren que les mande Un saludo especial O algo parecido Pues a vermelos a ver De eso no hay tanto problema Ahora sí Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!